pero si por eso dije no pues mi mamá se merece eso y más y me decía mi hermana yo te ayudo a pagarlo a la mitad pero le decía no yo se lo quiero regalar a mi mamá yo se lo regalo porque le decía a mi hermana a mi mamá le decía dile cuánto de cuánto te lo va a comprar para ayudarla le dije no yo se lo regalo no cállate no te la suelta no te digo el otro día si viste el en vivo cuando decía no me lo vas a tirar o no sé me lo vas a descomponer o no sé que decía no te lo presta ya que me lo prestó ya 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 me decía espérame le digo ahorita te lo doy déjame terminar ya 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 ya